Continuamos con más información, nos trasladamos hasta el centro Los Olivos, junto a Yilmavi Díaz nos tiene información acerca de este pedido que están realizando los médicos en relación a una asamblea de la cruceñidad. Adelante, Yilmavi. Muchísimas gracias a esta hora de la mañana, ratificar que continúa el paro médico en todo el departamento de Santa Cruz. Si así no los hace conocer el vicepresidente del colegio médico, que han tomado esta medida extrema rechazando una ley propuesta por el gobierno. Así es, ayer en una reunión del Consejo Departamental de Salud, se ha determinado continuar por 15 días más el paro de todo el sector salud. Ante la falta de respuesta del gobierno, en reiteradas ocasiones que se le han mandado cartas para que podamos dialogar y ver la solución para este conflicto. Pero no hemos tenido hasta ahora respuesta alguna. ¿Qué dice el ministro de Salud, teniendo en cuenta que los más perjudicados son las personas de escasos recursos en todo el sistema público, si bien ustedes han reforzado la emergencia? Bien, la única respuesta que hemos obtenido nosotros de parte del ministro es que nos cita para reglamentar dicha ley. Y nosotros no queremos ser cómplices de esta ley, ya que vulnera los derechos de los profesionales en salud. Como por ejemplo, hay muchos desocupados médicos, colegas, ya, y ellos con esta ley pretenden contratar a gente extranjera, que no sabemos el grado de estudio que tienen, y los van a simplificar inclusive los documentos que ellos vayan a traer acá. O sea, los van a contratar con solo hecho de darle una fotocopia sin saber si realmente son profesionales idóneos. Perfecto, pero anoche también escuchamos al presidente del colegio médico pedir una asamblea de la cruceñidad para tomar nuevas acciones y medidas que sean aún mucho más contundentes. Así es, nuestro presidente ha solicitado, justamente ayer en la reunión del CODESA, se ha solicitado pedir una asamblea de la cruceñidad al comité cívico, para que ahí se determine que justamente ellos tienen que comandar este movimiento, ya que pisotea pues esta ley de las autonomías departamentales, ¿no? y quita las competencias tanto a la gobernación como al municipio. Pero ante el silencio de nuestras autoridades, tanto de la gobernación como del municipio, es que nosotros hemos solicitado a esta asamblea de la cruceñidad, al comité cívico, para que ellos sean los que comanden este movimiento. ¿Qué se le va a proponer? ¿Qué medidas más extremas, aparte del paro médico que ya llevan adelante, y continuará 15 días más según lo que determinaron ayer? Bien, nosotros tenemos ya para mañana un viaje a La Paz para hacer una gran marcha, y entregar una carta personalmente al presidente de la República, ya que en reiteradas ocasiones no hemos obtenido respuestas, hemos mandado por courier en varias oportunidades y no hemos obtenido respuestas. Posteriormente las medidas van a ser de bloqueo, tanto del área urbana, posteriormente la toma de instituciones, toma pacífica, y la otra es del bloqueo de carreteras, ya sea interprovinciales y interdepartamentales. Muchísimas gracias, vicepresidente. Estas son las palabras y el pedido también que hacen de esta asamblea de la cruceñidad, pero luego del viaje que van a sostener mañana a la sede de gobierno para tomar medidas más extremas como bloqueos de carreteras.